Estamos en el circuito de aventura del Mirador de los Cóndores en Merlo, San Luis. Hay 70 metros de altura y esto es un puente colgante. Un puente colgante con las maderas engrasadas, con aceite quemado de máquina y con el piso congelado. Está toda la prueba armada, unos genios, los muchachos que engrasaron hace unos días nomás para recibirnos a nosotros. El problema es este, mirá, mirá como resbala. Ah, cuidado. Cuando uno va pasando. Pero, entonces, me dice, están del otro lado, tenemos, sí, pero el golpe te lo regalo contra las maderas y la patinada y me está, me parece que agitando el puente, a propósito. Bueno, de última quedás colgado. Sí, pero no es nada agradable. Háchele. Háchele. No, pero me están sacudiendo, era la sorpresa que me tenía preparada. Esta es la madera complicada. Ah, mirar para abajo. No mires para abajo. Ah, la, la. ¿Cuántos metros? ¿Y qué crees que...? ¿A dónde crees que mire? ¡No lo muevan! 70 metros hay, hay un arroyito abajo, una cascadita. Ahora me gusta porque me queda a la altura de los hombros, parecen unas muletas. Oh, esta está congelada también. Ahí te vemos, José. No sé ustedes si lo llegan a ver desde el dron. La transmisión es... La vista del Valle de Conlara. Impresionante. Verte ahí en medio de la nada, José nos da un poco de vértigo. Es Juan Pablo Chávez que está manejando el dron y Mariano Hernández que está dirigiendo también con Hernán Pereira, el gallego, está Pablito Cirielli, está Matías, está Chipa. Mirá. Qué linda imagen. Esto, ay, ay, ay. Esto es lo que están viendo desde arriba ahora. Voy a recostar un poquito y si me patino me pego la pera contra el cable. No, 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 no. ¿Cómo se ve desde ahí arriba? Es notable, es una transmisión tan clara. Estás realmente, bueno, suspendido a 70 metros de altura, sin manos, no tenés vértigo. Me da impresión. Sos un todoterreno. Me da impresión. No, estoy mirando para abajo. Estoy mirando la cámara. Si miro para abajo se me aflojan las piernas. Claro, claro. Es una imagen impresionante. Ahí vamos. Impresionante. ¿Quién te agita el puente? ¿Quién es tan malo? Ahora, Lucas y Richi que están en la punta, que son los chicos de acá del circuito de aventura. Ah, la, la, cuando... No, no mire. ¿Cómo cambia, eh? Sí. Ustedes quieren ver... Sí, no miren, me dicen. Ustedes quieren ver el... Ay, acá. Quieren ver al equipo de Fenómenos sufriendo lo mismo porque yo les pedí que se pongan el arnés. Así como todos vamos juntos en el cole, ahora también vamos a sufrir todos juntos. Así que los que estén listos, si se animan a venir, yo los estoy esperando acá para disfrutar todos juntos. No avances. Este país es precioso. Vamos a disfrutarte a vos. Porque estás... La imagen es impresionante, José. Estás suspendido en el aire, en ese puente. ¿Cuántas riquezas tenemos? ¿Cuántos atractivos tenemos? En esta ruta... El eclipse es una excusa para seguir viendo nuestra hermosa Argentina, José. Exacto. La imagen que estás dando es impresionante, ¿eh? Exacto. Y me imagino Juan Pablo con el Chávez que... Con el Chávez, con el Chávez, fíjate lo que digo. Juan Pablo Chávez con el dron. Ay, 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 ay. Pero esto es para disfrutarlo. Matías me lo recomendó. Me dijo, te desafío a que lo hagas. Y la verdad es que es hermoso. Hay varios de estos puentes. Hay tirolesa. Se puede volar en parapente también. Ahí empiezan a pasar. Pablito Cirielli, brinla. Dale la cara del cerca. Juan Pablo, si podés acercarle a la cara de los chicos. O ahí el Chispa que le está dando. Chispa está armado también. Ese es un equipo. Ahora Matías va a hacer la imagen y Chispa también se va a subir. Dale, caminen, che. Caminen. Ahí va, mirá. Qué bueno. Se mueve, se mueve de verdad. Aguanta, aguanta varias personas. El puente, mirálo al ninja que viene de fondo. ¿Para qué te pones el cuellito, Hernán? ¿Tenés miedo de que se te note la cara? Sí, grita. Dale, cobarde. Bueno, señores, hacen esto y muchas más cosas. No le tienen miedo a nada. Yo los veo a ellos parados. Están también al borde de un precipicio, aunque los chicos nos están cuidando. Tienen que ponerse cerca del filo para darnos estas imágenes. Voy a correr un poco más. Algunos piden colgarse y quedar suspendidos. Es decir, pasar por acá abajo, miren. Hacer así. Qué hermoso país tenemos, ¿eh? Y mirar para abajo. No, pibe. Hacer así y se tiran. Hasta piden tirarse y quedar sostenidos solo por esto, que obviamente cada hilo de estos, esto aguanta más de mil kilos. Esta soga que tenemos acá, ¿no? Así que no hay peligro alguno, pero... ¿Cómo anda? Mirá, está Gallego. ¿Está Gallego? Sí. Levantá la mano. Saluden, chicos, al dron. Ahí viene. Ahí estamos todos. La mitad del equipo de fenómenos está acá arriba. Otros están ahí con las cámaras grabando y disfrutando todo. Mirá. ¿Cómo lo portamos hasta ahora? Cuando yo... Levanten las manos, las dos. Cuando yo les diga ya... Las dos. Atrevidos. Pará, pará, pará. Las dos, chicos. ¿Cuándo? Las dos. Las dos, Mariano. A ver si pueden... A ver si se calma. Mariano. Muy bien, muy bien. Es que no salta, es un botón. Por favor, José, no jueguen con fuego. Sí, muy valiente. No, esto... El de la punta es el guía que nos deja disfrutar, que ya nos dijo, relájense y disfruten. Esto lo hacen nenes chiquitos, R contra seguro. Así que no hay ningún peligro en lo que estamos haciendo. Ya un soldado está abandonando la batalla. Ya se está yendo, el muy cobarde. Pero con esta imagen cerrada... No, ese es el guía, ese es el guía. Es el Lucas. Perdón, perdón. Bueno, dale. Cerramos esta salida. José. Cerramos, chicos. Nos está mostrando una Argentina maravillosa. Saluden, saluden que están saliendo con una imagen espectacular. Saluden, que nos vamos. Capos, viva la ruta del eclipse. Grande, José. Ya volvemos con ustedes. Nos vemos, nos vamos para Villa Dolores en un rato. Andar en auto a toda velocidad también. Dale.